Viernes, viernes 13, y como bien lo comentábamos al inicio de esta transmisión, mi compañero Jesús Balbaceda y una servidora, estamos transmitiendo completamente en vivo desde las nuevas y muy bonitas instalaciones de Los Álamos Café en su nueva sucursal, ubicados exactamente por la calle Jalisco, antes de llegar a la calle 300. ¿Recuerda usted dónde estaba este supermercado Calimax? Muy seguramente lo va a recordar. Ok, estamos justamente pegaditos, antes de llegar a las instalaciones de Calimax, ahí estamos ubicados el día de hoy, transmitiendo totalmente en vivo, y como siempre nos da muchísimo gusto platicar con la encargada de este establecimiento. El día de hoy tengo el gusto de saludar a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy feliz de tenerlos aquí de visita. Muchas gracias, bien consentidos desde tempranito. Mira, Daniela, los mataron estas bebidas. Su chay con todo. Que le decía Jesús, descubrí el té chay con café, nunca lo había probado aquí en Los Álamos, yo soy fan 100% del chocolate de aquí. El chocolate. Pero el día de hoy le fui el fiel y la verdad no me arrepiento. ¿Te gustó? Sí, está rico. Buenísimo, Daniela. Daniela, y platicale también a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy, ¿qué otras bebidas van a encontrar aquí con ustedes? Pues hay de todo. Tenemos cappuccinos, tenemos lácteos, pueden ser saborizados como gusten, con leche de la que prefieran. Están así bebidas. ¿Bebidas inclusive frías? Porque ya ves que a mediodía de repente tenemos ahí un poco de calorcito. Bebidas frías, bebidas calientes, infusiones. Frappés, infusiones, tecitos, lo que gusten. Nosotros aquí lo tenemos. Hay personas que dicen que por cuestiones de salud o lo que te dé tu gana, dicen, no, es que yo era muy fan del café, pero ya no lo puedo tomar porque me hace daño la cafeína. No pasa nada, aquí también tenemos bebidas descafeadas. Sí, o sin café, por ejemplo, el chai artesanal puede ser sin café y pues no tiene tanto azúcar, entonces es una muy buena opción saludable. Excelente. Y platícanos de las instalaciones, que es que lo comentábamos ya hace un momento Jesús y yo, que nos gustó muchísimo porque el concepto es diferente a los cafés que podemos encontrar aquí en la ciudad. Cuentan con una área para niños con totalmente mucha seguridad. Tenemos brinca-brincas y pronto vamos a tener ya otro así pues como un... Otros juegos para niños. Otros juegos para niños. Ajá, así. Y pues está muy padre la verdad porque están las ciguitas para los niños pues también. Ajá. Y ahí se sientan a gusto. Y están aquí pegadas las mesas, ¿eh? O sea, usted si quiere venir a echarse el cafecito con la comadre, entre amigas. Sí, mientras ve a los niños ahí. Ahí están los niños jugando. Ya no hay pretexto de decir, no, es que no tengo con quién dejar a los niños. Ah, pues que se vayan a la brinca-brinca. Que se vayan aquí a las instalaciones de los Álamos Café por la calle Jalisco, casi llegando a la 300. Y las instalaciones están de primer nivel, como ya lo mencionábamos. Contamos con área infantil y ni se diga del servicio. Una de las bebidas que más piden por acá los Álamos Café de esta sucursal, ¿cuál ha sido, Daniela? Yo creo que el frappé Oreo. El frappé Oreo. Lo piden mucho, está muy rico, la verdad lo recomiendo bastante. O los combos los piden mucho también. Hay un combo con un croissant, un bagel en 65 y una pieza de chocolate también. ¿Esas son de las promociones que manejan en la semana? Sí, todos los días pueden venir por ese combo. Puesta 65, puede ser caliente o puede ser en las rocas. ¿También el café del día tiene un precio especial? El café el día, los lunes o sal dos por uno. ¿Al dos por uno? Todos los lunes del año. Los días lunes, excelente. Además, amigos del auditorio, si usted va apresurado y no tiene tiempo de bajarse, de pedir su café, no pasa nada. En su automóvil puede pasar a través del drive-thru y ahí en la pantallita realiza su pedido, da la vuelta y inmediatamente lo tienen listo. Así es. Excelente, Daniela. Pues recuérdenos nada más la ubicación. Estamos en Jalisco, casi llegando a la 300 donde estaba el Calimax y esta creo que se llama Misión, Misión de la Pradera, algo así. Pero aquí estamos por la Jalisco cuando gusten venir a visitarnos. Muy bien, excelente. Y bueno, si quieren estar al tanto de las promociones, de los combos, de todo esto, también pueden buscarlos en redes sociales. Nos pueden encontrar como Alamos Café en Instagram, estamos en Facebook, ahí pueden ver todas las promociones. ¿Desde qué horas está abierto y hasta qué horas cierra? Estamos desde las 6 y media de la mañana en todas las sucursales hasta las 10 de la noche. Excelente, muy bien, Daniela, pues algo más que desees agregar, algo más que le quieres decir a todo nuestro auditorio. Pues aquí los esperamos, si gustan venir, todos los días y que tengan un bonito día. Muchísimas gracias sobre todo por todas las atenciones que tuvieron por acá nuestros amigos de los Alamos Café, tanto con Jesús como con una servidora y con todo el staff aquí detrás de cámaras. Muchas gracias, nosotros continuamos. ¿Vamos a corte, Columba? ¿Vamos a corte comercial? Perfecto, vamos a un corte y regresamos con más información. Ven y descubre el sabor tradicional de Alamos Café ahora en Ciudad Obregón. Prueba nuestras diferentes bebidas y los exquisitos postres que tenemos para ti. Pasa un rato increíble con tus amigos y conoce la Casa del Café ubicado en Nainer y casi llegando a la Sahuaripa. Los Alamos Café.